Pues aquí vamos ahora con Yvonne Montero. Resulta que Yvonne Montero narra secretos al interior de la casa de los famosos. ¿Tú te acuerdas esta pelea épica que tuvo, que sostuvo con Laura y con, sobre todo con Daniela, ¿no? Donde la acosaron en el baño, donde le abrían, ella se estaba cambiando, se estaba cambiando de ropa y le abrían la regadera, ¿no? ¿Te acuerdas? Fue una escena muy desagradable porque era un acoso. No llegaste a la regadera, pocos se la abrieron. Sí, le abrieron la regadera. Se estaba cambiando ahí en la regadera y no la dejaron. ¿Y qué había pasado antes? ¿Qué hizo para merecer eso? Ah, lo que pasa es que Daniela era la líder, había prueba semanal y entonces le dice, te toca, te toca ir a hacerla. Y le dice, Yvonne, no, hoy no puedo porque me tengo... Y Daniela ya estaba vestida para la prueba, como de futbolista. Y entonces le dice, yo no quiero. Dice Daniela, yo no quiero. Ve tú. Y entonces le dice, Yvonne, no, porque yo tengo que ir a grabar algo extra que me piden cuando entran a grabar la curva de la vida. Ya. Entonces le dijo, yo tengo que ir a grabar eso. Y Daniela explotó. Y entonces Daniela le empezó a decir cosas y cosas y cosas y cosas y luego ya se sumó Laura Bosso. Pero pues aparte era su chamba, ¿no? Y no le tocaba a Yvonne. Y tenía que hacer lo otro. Tenía que hacer lo otro y tenía que cambiarse y alisarse. Lo que quería era sacarle sangre en ese momento. Entonces Yvonne Montero acaba de revelar el detrás de cámaras de esto. Mira, dice, me sentí muy violentada, me sentí humillada, aseveró Yvonne este martes en una entrevista. Yo en este momento no se nota ahí, pero yo estaba en ropa interior, la parte de abajo. Y me sentí completamente vulnerada, violentada, expuesta a lo más. Y eso no se permite dentro de la casa. Yo a raíz de eso le metí un reporte. Me fui con la jefa y le metí un reporte en contra de ella porque efectivamente me sentí violentada y humillada. Pues es que tiene razón, tiene razón. O sea, si ella estaba en ropa interior y le abren la puerta entre dos mujeres para agredirla verbalmente y que además ella no sabía si iba a existir la agresión física, porque a esos niveles ya no sabes si te va a soltar un golpe. No sabes si trae por ahí un arma de la cocina escondida. Pues sí, porque hay cuchillos, cuchillos, hay tenedores. Con una cuchara si quieres hacer daño lo hace. Sí, hay cosas con las que le pudo hacer daño. Entonces, bueno, pues esto es el detrás de esta épica pelea. Esto lo acaba de decir Yvonne Montero. Continuando con la casa de los famosos, pues muchos se preguntan cuál fue la más exitosa en su final. Si la temporada de Alicia Machado o la temporada de Yvonne Montero. Y ya tenemos la respuesta y es la de Yvonne Montero. Es que yo en la de Alicia Machado no vi tanto hashtag apoyando a Yvonne, tanta campaña, tantos famosos hablando, apoyándola, pidiendo el voto. Y la de Yvonne, pues a lo mejor, como era la primera, ¿no? Alicia. Alicia. Como era la primerita, pues no se habían hecho estos fenómenos. Fíjate que fue exitosa la final, logró un millón quinientos mil espectadores, que es muy buena audiencia la de Alicia, pero la de Yvonne casi se fue a un millón setecientos. Y de hecho fue la cifra más alta. La cifra más alta hasta ese momento había sido la eliminación de Laura Bosso. Y la final superó la eliminación de Laura Bosso. Entonces. Eso no le va a gustar a Niurka. No, claro que no. Niurka no logró esta audiencia. Y Niurka se la pasó diciendo después de su salida, como se quedó ardida, ¿no? Empezó a decir que el rating había bajado y publicaba números falsos. La verdad, Niurka le mintió a sus seguidores y les ha mentido a sus seguidores durante semanas, dando números falsos de la Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos fue un éxito. Conoce Niurka. Esa es la realidad. Niurka evidentemente sí generó contenido, pero después de su salida el contenido siguió. Se pusieron más intensas las cosas, ¿no? Exacto.